Renacé, palpitando nuevos cuentos, cantores golondrinos de alabar, otra vez, son los carapintas, saludando a la barriada. ¡Adiós! ¡El carnaval por fin se abrió el telón! ¡El sueño de hizo vos, un clon de barrio fue! ¡Refugio de una murga que nació! ¡Eterna conexión, de nueva la ilusión! ¡Y dentro del corazón, la murga! ¡Se oyen rumores de colombina y de fierro! ¡Sueñan por las esquinas, trasnochados de amor y alcohol! ¡Otro colo sale a cantar las canciones de la ciudad! ¡Los voceros de los vecinos y su verdad! ¡Gorda la voz, que la noche está en su esplendor, ¡Frontando en vez alrededor! ¡Somplando al vacío el bajón! ¡Y en el colcón! ¡Y en el colcón! ¡Y en el colcón! ¡Voy con el retín de cantor! ¡Soltando versos nuevos, otro primero! ¡Confundir esos cuentos, tirando un beso a la realidad! ¡Vuelva a la eternidad! ¡Volver a estar! ¡Salir sin pasaporte, sin verdad! ¡Reír, cantar! ¡Pintar de fiesta toda la ciudad! ¡Cuando la mano venga más complicada, habrá que aguantar! ¡Solo hay que darle tiempo y animarse a poder soltar! ¡Arribense al tablado, traiga sus penas, enfrenta el robo! ¡Ven al colcón! ¡Se enciende la función! ¡Volver a estar! ¡La fiesta de Dios, vamos a ser lugar! ¡Reír, cantar! ¡Honor al carnaval! ¡Yo soy de barrio, de calles rotas! ¡Tengo ganadas, tengo derrotas! ¡Yo soy de barrio, charla de esquinas, puertas abiertas! ¡Mano extendida, la pulera es puro cuento! ¡Pero dice su verdad, dale hoy es el momento! ¡Ya mañana no es igual! ¡Déjate llevar por tu corazón, a dejar volar tu imaginación! ¡Todo es irreal, menos tu razón! ¡Por el bote, ya llegó, ya morirá! ¡Ya morirá! ¡Por colados al camión, al festival de Nueva Milonga en Las Acacias! ¡Buenas noches! ¡Mi nombre es Enacés Fernández, soy el encargado de los cuentos perdidos! Cuenta la leyenda que mucha gente en este lugar dejaba sus cuentos porque no tenía lugar donde guardarlos. Montal Onetti, Montal Fontana Rosa, Montal Joseca y muchos más. Lo que van a escuchar a continuación, cualquier coincidencia, es pura casualidad. Montal Fontana Rosa, Montal Joseca y muchos más. Te vamos a contar la historia de otra manera, no creas otra versión, la pota de la pulera. Te vamos a contar la historia de otra manera, no creas otra versión, la pota de la pulera. Antes de esta perusita, con rizos color trigal, estaba la economista tratando de inaugurar. Jugando a hacer interés, a lo que nunca va a lograr. Sufriendo esta Blanca Nieves, su nombre quiere cambiar, la están dejando pegada, ya no los aguanta más. La maldición del espejo nos dura dos años más. Te vamos a contar la historia de otra manera, no creas otra versión, la pota de la pulera. Aumenta los combustibles, la denuncia ya no se detiene. Si hablemos de combustibles, seguro aumenta el mes que viene. Aumentan todas las cosas, todo menos el salario. Si aumenta con la reforma, te jubilas dentro de cien años. Hay huelga en la educación, no se te pide más presupuesto. Pero a nuestros gobernantes no se los ve trabajando en esto. Casi todos los ministros en la pública estudiaban. Ahora no les importa porque sus hijos curten privada. Los burriquititos, la polera contando lo mejor. Es cinco años, los de la pierna se van volando. Un termo la selección en el mundial estará presente. Una porquería. Botica será su nombre y le gusta a mucha gente. ¿De dónde salió esa idea? ¿A quién termo es el más votado? Se le ocurrió Diego Alonso en el vestuario con el pelado. ¡Qué termo, eh! Trajeron a Lucho Suárez, que gestión extraordinaria. La gente del bolsilludo compraron palcos y más butacas. Un enorme sacrificio de gran parte de la hinchada. Pa' que por venta de vuelta deba jugar a puertas cerradas. Como burriquititos, la polera contando lo mejor. Es cinco años, los de la pierna se van volando. El MIDE se complicó porque las ollas están que arden. Dilema que no les cree que la gente pase hambre. No nos llama la atención que el pueblo no lo tomen en serio. Se gasta 40 palos un desayuno en el ministerio. A una institución, por expresarse hoy la intervienen. Solo busca la verdad, pero parece que no conviene. Sepa que no nos importa si quieren intervenirnos. Arriba, vicia española, la burga siempre estará contigo. Sí, 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 es así. Sigue el popurri. Seguro todas las murgas van a hablar de ese bandido que vendiendo pasaportes metía a rusos de vivo. Custodio de los lacalles en el mundo dio que hablar. Como somos diferentes, no lo vamos a nombrar. ¿A quién? A Tessiano. Peso rayado, a Tessiano. Salina pidió el cambio meses por adelantado. Sin votos en la OPS quedó muy abandonado. Manini creía que se quedaba con el lugar. Seguro acaba fumando la pipa como un tepa. Como reglítico, salió la forera contando lo mejor. Por acá esto, bueno, sería coincidencia o casualidad. Cada cual dirá cómo es. Entre todos los cuentos que a mí me han dejado para custodiar, me llevo este. No sé quién lo escribió, pero no es tan cuento. Según dicen, el que era un poco demagógico, era político empresariales. Hizo una fortuna metiendo bien el lomo para acomodarse con sus amigos. Tenía una especialidad, don político, y era que torfateaba a un pobre a la distancia y le entraba una alergia al pobre, perdón, al rico. Una vez, en la cortita dice que decía que los pobres eran pobres porque no se esforzaba. En fin. ¡Que nunca se termine este negocio! gritaba. Y le preguntaban, ¿el negocio familiar? Y él decía, no, no, el negocio de la pobreza es el de la pobreza. Cuentan con mucha riqueza. Y cada vez hay menos cuentos por leer. Un país rostro de niños con pobreza. Otra historia que no puede renacer. Malabares de otra crisis en la esquina Hacen magia, buscan algo por llevar Se festeja algún ahorro desde arriba Y acá comen en la olla popular Y él decía, si van a las ollas populares a comer debe ser porque no les gusta cocinar Mientras tanto, hacen cola por un plato de comida No dejemos ese niño en el camino Sus derechos deben ser lo primordial Sus primeros pasos en este destino Son los que alimentarán su libertad Es amor cuna de sueños, tiempos nuevos La caricia que nos queda por soltar Y una luz en la esperanza en el sendero Porque quedan muchos cuentos por contar Es ahora tiempo de luna de Jesús Son sus sueños transparentes como el mar Y debemos prometer frente al espejo Un futuro que refleje la igualdad Es momento de avanzar en empatía La primera infancia como prioridad Defendamos su pureza con porfía Porque quedan muchos cuentos por contar Porque quedan muchos cuentos por contar Porque quedan muchos cuentos por contar Murga La Fulera en el Festival de la Nueva Milonga en las Acacias por Coradas al Camión Muchísimas gracias, muy amable muy amable, muy amable Bueno, nos vamos yendo, es una suerte de ensayo que estamos yendo Nos damos el día, el 14 el 14 en la prueba de la misión, ya pasamos el chivito el día 10, jueves 10 Aparte del 14 vamos con la Nueva Milonga también ¿En serio? Tremenda etapa No por nosotros, pero la Nueva Milonga Ah, con la Nueva, ¿en serio? Claro, cierra la Nueva Milonga el 14 ¿Vos decís que yo soy nuevo en el grupo o no? No, no, no sabés nada ¿Por qué me sacaste el whatsapp a mí? Porque si hubo fotos de que... Del país hay que sacarte Bueno, muchísimas gracias El 14 estamos en el Teatro de Verano Obviamente lo que son dichas lo vamos a ver ahí con toda la gente de la Nueva Milonga Gracias a la Nueva Milonga por habernos invitado a estar en este ratito hermoso La verdad estoy feliz de ver tanta gente amiga Un abrazo para todos Muchísimas gracias La verdad, gracias Gracias por habernos participado a la pulera Muchísimas gracias El día 10 Nos vemos en el Patín Club En el Delta Patín Club Ahí en... ¿Dónde? Quisier Botel y Darwin Quisier Botel y Darwin Se bajan dos cuadras antes de Burgues Y sigan el olor a vino Los lleva para ahí Ahí está Ahí está, es lo que tiene que decir Era eso ¿Nos vamos? Señoras y señores Nos vamos, nos vamos Nos volvemos a reencontrar Cuando sientan Sientan que hay olor a magia Que hay olor a carnaval Que hay olor Porque aquí está La fulera Buenas noches Chao La magia real Hay que compartirla El cuento final Es la despedida Ser héroe de esta ficción Actuar con el corazón Ya está La murga se va Adiós, adiós En una noche cualquiera Hay que aguantar Si la cosa está purera Buscar un nuevo final feliz Verás que había una vez al fin Es hoy Adiós, adiós En una noche cualquiera Hay que aguantar Si la cosa está purera Buscar un nuevo final feliz Verás que había una vez al fin Es hoy Adiós, adiós En una noche Se baja la fulera Cabeza y rapidito Hacemos la pausa Porque a la vuelta Desapronta ya la nueva Miró con su regreso El Carnaval Toda la previa La más ganante Por Colado San Camión En la 92.5 En la FM Latina A la vuelta de la pausa La nueva La murga murga Aquí En Colado San Camión